La tarifa de radiotaxi y taxi desde el aeropuerto internacional del Alto hasta las estaciones 16 de julio de la línea roja y mirador de la línea amarilla del teleférico fue fijado oficialmente en 25 bolivianos según informó el gerente regional de Zapsa, Waldo Bernal. Mientras se publica la reglamentación y con carácter provisional la regional del servicio de aeropuertos de Bolivia en coordinación con la Federación Andina de Choferes y la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico definió también que el pasaje a la estación 6 de marzo del trazo morado sea de 20 bolivianos. La decisión fue tomada con base en la resolución administrativa regulatoria 036-GESI en 2018 emitida por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte el 26 de junio. Desde esa semana se va a precautelar de que este sea el monto de cobro de los operadores y se va a publicar en el transcurso de los siguientes días en cada vehículo con el que se trabaje para que se sepa cuánto es la tarifa. La decisión fue adoptada tras la polémica que se suscitó en las redes sociales por el cobro abusivo de un pasaje de 25 bolivianos desde la estación 6 de marzo hasta el aeropuerto, un viaje de menos de 10 minutos. Bernal aclaró que este régimen tarifario solo es válido para los operadores que son subconcesionarios de Zapsa. Sin embargo, dijo que puede servir de base para que las autoridades fijen las tarifas de otros operadores. En la terminal aérea opera el Egran Aeropuerto, que agrupa a los sindicatos de taxistas 29 de mayo, Aeropuerto 78, Rafael Pavón y Aeropuerto Andino, que entre todos tienen una flota de 140 vehículos. Informó además que para el traslado de pasajeros a las estaciones del estatal de transporte por cable que están situados en la ciudad del Alto, se trabajará en la política de taxi compartido, para lo cual los usuarios se paguen por personas 7 bolivianos hasta que se llene el taxi que tiene la capacidad para 4 pasajeros. Este servicio es para quienes se tienen un poco más de tiempo y pueden esperar que otros usuarios se dirijan al teleférico.